Estas son las historias de la madrugada. Las consecuencias a mediano plazo del confinamiento, la emergencia sanitaria y el distanciamiento social son más que evidentes, sobre todo en la vida nocturna del municipio de Puebla y la zona conurbada. A año y medio de haberse hecho oficial la presencia del virus de COVID-19 en el país y las medidas sanitarias para mitigar su propagación, hoy en día se puede ver como la actividad comercial durante la noche y madrugada ha desaparecido casi en su totalidad. Importantes vialidades como el Boulevard Norte, el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, la 31 Poniente Oriente, la 25 Poniente, la 24 Sur y el Circuito Juan Pablo II, entre varias más, de alta afluencia vehicular a cualquier hora, tanto de día como de noche, hoy se pueden ver totalmente solitarias a partir de las 23 horas. Las farmacias, tiendas de conveniencia y gasolinerías de 24 horas modificaron drásticamente su funcionamiento, ya que a pesar de que las luces de estos establecimientos estén encendidas, el personal deja de atender al público en muchos casos a partir de las 10 de la noche y comienza su funcionamiento a las 6 de la mañana. Taquerías, negocios de comida y hasta carros de hot dogs y hamburguesas, que eran negocios exitosos en las noches, se han visto afectados por la baja afluencia de clientes, incluso han tenido que cerrar antes de su hora habitual y preparar menos alimentos para la venta. Y mientras unos cierran antes, otros negocios abren clandestinamente, como los bares, los cuales operan a escondidas de las autoridades.